Música Hola, vamos a aprender a realizar un juego rítmico con unas falas de madera. Si no tenéis unas falas de este estilo, podéis utilizar cucharas o cualquier otro utensilio que os pueda servir. Con este ritmo acompañaremos una música para cine mudo. Vamos a la continuación a aprender los diferentes ritmos. Tenemos cuatro ritmos diferentes. El primer ritmo tiene siete golpes. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Los cuatro primeros son alternando las manos. El quinto y el sexto con las palas juntas. Y el séptimo chocando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. El segundo ritmo giraremos la pala y vamos a alternar manos. Los primeros golpes que doy es con la pala girada y los siguientes como golpeábamos al principio. El segundo ritmo es con la pala girada y luego sin girar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. El tercer ritmo alternamos golpeando sobre la mesa las palas y luego las chocamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el último ritmo golpeamos con las palas sobre la mesa a la vez y luego chocamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Esto se vuelve a repetir toda la canción en el mismo orden. Un, dos, tres y cuatro. Y al final, después del cuarto, volvemos a repetir el tercero. Y al final, acabamos aquí y haremos como un redoble sobre la mesa con las palas. Primero aprendemos muy bien por partes todos los ritmos y cuando ya lo sepamos hacer todo muy bien, lo intentamos con la música. Primero aprendemos muy bien por partes todos los ritmos y cuando ya lo sepamos hacer todo muy bien. Primero aprendemos muy bien por partes todos los ritmos y cuando ya lo sepamos hacer todo muy bien. Primero aprendemos muy bien. Primero aprendemos muy bien. Primero aprendemos muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.